La meta de recaudación fiscal provoca endurecimiento en controles de la superintendencia de administración tributaria para contrarrestar la evasión en negocios y profesionales. Más de 200 personas estarán involucradas en el operativo que realizarán en diferentes comercios y profesionales del país con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal y evitar que ésta caiga, según explicó el intendente de fiscalización de la SAT, Ariel Guerra. Guerra aseguró que hay casos en los que los contribuyentes desconocen la obligatoriedad que tienen de estar inscritos o de emitir facturas, así como también hay casos en el que sí conocen las reglas pero emiten facturas no autorizadas. Public News consultó a analistas acerca de las acciones planteadas por la entidad. El experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina, señaló que si el plan de la SAT tiene un buen diseño traería buenos resultados y agregó que para esto deben hacer un verdadero trabajo de verificación. Erick Olloy, exministro de Finanzas, comentó que la SAT ha fortalecido su sistema de fiscalización, sin embargo, para lograr sus objetivos deben focalizar a quien investigarán.